Esto es lo que compramos, un buen de cosas. Este está abierto porque ni se lo abrió, este está abierto también. Compramos esponja, carne, aceitunas, arroz, este es agua mineral, esta es la carne, es de res. Compramos una plancha. Aquí hay un jugo, jabón de jabón, estos, le compramos este teléfono a Nisa, pero ya está jugando. Hay cocas, este es leche de avellanas, miel. Este es el teléfono que le compramos, The Fisher Price. Está bien bonito porque grabamos, los más divertidos somos nosotros. Este es el ticket de lo que gastamos ahorita, fueron 913 liras. Y, bueno, por ejemplo, la lira ahorita está en 1.2 pesos. Compramos jabón, el jabón es el Sibisabón en 27.50. Las esponjas para lavar, 7.50. Temislic, ves si son toallitas, limpiadoras, 9.75. El jugo, un litro de jugo, 10.50. La plancha, 389. Y el juguete de Nisa, 129. Está el Ecmec Teclic, que es pieza de pan 4 liras. Hace 3 años, estaban en 2 liras. Y en la tienda, en 1.25. El yogurte, 5.75. Las bolas de dátil, 4.75. Las bolsas en 25 centavos. El arroz en 49.50. Las aceitunas en 17.50. La carne en 100 liras, 101 liras, 400 gramos. La carne son 400 gramos por 55.50. Me encontré ejotes de aquí. Y aquí también hay esto y esto. Pero aquí no había visto de estos. Venimos al mercado y están comprando aceitunas. Ahí está mi sabrín. Gracias. Gracias. A mí todas se me antojan. Pero me gustan más las negras. Estas se ven muy buenas. Aquí el limón solo es así. Me cuesta 18 liras. Aquí los jitomates. En 12 pesos, 10 liras turcas. Aquí la papa está a 4 kilos por 30. Y hay berenjera en 2 kilos 5. Ya compraron como 4 kilos de papa y 3 de jitomate. Y como hay por todos lados, el kilo de uva cuesta 15. También hay muchas cerezas. Las cerezas también 15 el kilo. Y estos, los sapricos, 15 igual. Y esta, 10 el kilo. Como 12 pesos por kilo. Los champiñones no dicen. Y estos son ejotes que tampoco dicen. Aquí el ciruela. 7 turcas. Mira. Estas son yeshilsetins. Son aceitunas verdes. En 17.50. Después compramos 4 coca codas. De 300 mililitros. 330 cada una en 7.50. Unas botellitas. 6 de 200 mililitros. En 13.75. Es agua mineral. Bolas de urma. Cada una en 14.25. Ah no. 3 por 14.25. Esta es una bebida de avellana. 180 mililitros. Cada una en 3.75. Lechita de chocolate. 6.50. 2 por 3.25. Y esta es miel de flores. En 19.90. 325 gramos. Jugo de frutas. En 2.75. Y café turco 100 gramos. En 9.75. Todo esto por 913.40 liras turcas. Este es un ticket de Starbucks. Y pues estos son fresas secas. Que costaron 16.50. Mini galletas. Era un vaso. Costó 29.50. Un chocolate cream frappuccino 20. 41. Y yo lo pedí con leche de almendras. Fueron 7.50 más. Otro frappuccino normal. 41. 41. 41. 41. Y en total fueron 234. Y a mi teléfono me llegó que habían sido 280 pesos. Esta es otra tienda que está aquí enfrente. Y aquí me estoy dando cuenta que están más caras las cosas de lo que pensé que habían costado. Por ejemplo, Kisilai Soda es una agua mineral de 200 mililitros. 2.75. Esa creo que estaba bien. Pero la leche me acuerdo que decía 9 liras. Aún así está muy bien. En 16.95. Pero es de almendras. Todas estas son de almendras. Las que dicen Alprova Demsutu. Después lechita para Nisa. Misial y Sout. En 3.25. Jugo de frutas. 2.95. ¿Qué más? Bueno, la Coca-Cola. 0.9.50. Y en el otro super cuesta 7.50. La Salprova. Leches de almendra. Y leche de chocolate 3.25. Y aquí fueron 155 liras turcas. Y el último donde les quiero enseñar el pollo. Bueno, la Coca-Cola por ejemplo. Aquí más barata 7.50. Milkshake de fresa 7.50. Ah, el juego de plancha de Nisa. 39.90. Cajú. Nuez de la India. En 25.50. 150 gramos. Cacahuate 150 gramos. En 11.50. Y... Pilin Chespoyo. Por ejemplo. 548 gramos por... El kilo a 64.90. Pues nos cobraron 35.57. Y por el otro 36 liras. En total fueron 211.55. 211.55. Les voy a enseñar otra cosa. Estas nos costaron 111 liras. Y es medio kilo de nuez de la India. Y... Este yogurt... Es especial. Es caro. Pero una si son 2 kilos. Y costó... 45 liras. Estos pañales que compramos para Nisa. Son 44 piezas por 75 liras. Y hoy compré estos huevos. Y fueron 45 liras turcas. Como... 45... 54 pesos mexicanos. Pero pues como en todo el mundo. La inflación está... Muy mala. Hace 2 días aquí en Turquía. El salario mínimo era... 4.500 liras turcas. O 4.200. Y lo subieron a 6.500. Pero pues no es proporcional a toda la inflación. Y a lo que han subido todos los productos. Porque... Pues como les digo. Hace 3 años el pan costaba 1.25. Antes costaba 1 lira. Como hace 5 años. Y... Hace 3.000. Hace 1.25. Y ahorita cuesta... En la tienda pequeña. O en la panadería 3 liras. Y en el supermercado 4. Entonces están muy muy altos los precios. Para las rentas igual pues no alcanza. Y es común escuchar en todos lados. Que la gente se está quejando de los precios. Fuimos a comprar hace como 3 días al BIM. A una tienda de conveniencia. Y justo la persona de atrás empezó a decir así como... Pues en voz alta. Pueden creer que esta crema era una crema líquida. Como de 200 mililitros. Y se pueden creer que esta crema cuesta 15 liras. Como 18 pesos. Y pues estaba bien chiquita. Él estaba muy sorprendido. Y pues muy enojado yo creo. Pero pues la tenía que comprar. Y pues así está pasando también con todo. Con los vuelos. Las rentas. Las casas. Y bueno. Yo siento que las casas aquí. Para nosotros que venimos de fuera. Están más baratas. Porque. Pues no sé. No sé si lo convierto. Por ejemplo. Los sopesos mexicanos. Una casa. Que aquí. Si es cierto. Hace 3 años. El hermano de Gohan. Bueno hace más. 3. 3. No sé. El hermano de Gohan. Quería comprar una casa aquí cerca. Fuimos a ver varias. Y costaban 300 liras. 300 mil liras turcas. Más o menos. ¿No? Y en ese tiempo. El cambio estaba a 350. Y yo calculaba. Pues. Ese departamento. Cuesta 900 mil. Ahorita. Cuestan. 500 mil. 500 mil liras turcas. Los mismos departamentos. Pero. Si lo convertimos. Ahorita. Por ejemplo. A pesos mexicanos. 500 mil. Bueno. Aquí se los pongo. 600 mil liras turcas. ¿No? Entonces. Pues así está. Todo. Y de por sí. Aquí. Siempre se me ha hecho. Mucho más cara. La tecnología. Todas las cosas. Como teléfonos. Las planchas. Los hornos. Las televisiones. Se me hacen muy muy caras. Y aún así siguen. Y pues. Seguí el vídeo. Porque ya está muy largo. Y muy aburrido.